muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo yo os traigo la crítica de resident evil el capítulo final en la que daré mi opinión sobre la película y un breve análisis siempre sin spoilers así que sin más comenzamos pues antes de comenzar con esta crítica quiero decir que me he visto las anteriores películas de la saga de nuevo para poder hacer una crítica un poco más elaborada sobre esta quinta y la verdad es que me ha parecido más flojas de lo que las recordaba sobre todo la 3 que sigue siendo la peor para mí la 4 y la 5 también tengo ciertas dudas sobre dónde situarse cronológicamente esta película porque a veces parece que lo que ocurre en la 5 se obvia y otras veces no entonces me ha resultado bastante lioso y por eso encuentro muchas incoherencias en esta película vamos a pasar a hablar de la trama en cuanto a la trama es muy muy simple es lo que se nos cuenta en el tráiler que hay un antivirus del virus T y Alice tiene que volver a la colmena para poder conseguirlo ya está esa sería la trama es así de simple pero nos sirve de base para poder ver una película de acción desde el minuto 1 hasta el final es acción prácticamente sin parar así que por ese lado está bastante bien la trama esta es una pequeña excusa para poder continuar la saga y dar una película de acción así que esta trama básicamente es una excusa para hacer una película de acción total sin parar en cuanto a los personajes hay tres que destacan más obviamente el personaje que más destaca es el de Mila Jovovich como Alice es el alma de esta saga eso es indudable y lo que me gusta de esta película es que le dan un pequeño giro a su personaje nos cuentan un poco más sobre ella y creo que el nuevo giro que le han dado a su personaje es bastante bueno y nos puede dar quizás algo más si deciden continuar porque si esto es un falso final como nos hicieron con Underworld otro de los personajes que destaca sin duda es el de Ian Glenn que es Isaac es el villano de esta película y también tiene su trama propia en algunos momentos esta película digamos que es el juego del ratón y el gato entre Isaac y Alice constantemente pero está bastante bien luego está la horda de zombies que es la película donde más zombies podremos encontrar de toda la saga y eso también está genial y el tercer personaje que para mí destaca es el de Ali Larter que hace de Claire y bueno es un personaje que destaca un poco más porque tiene más minutos en pantalla pero tampoco es que sea excesivamente importante el resto de personajes todos están como secundarios no hay uno que destaque más sobre otro sí que es cierto que a uno le dan un pelín más de importancia por cosas de trama que no voy a contar porque sería spoiler pero sinceramente es un secundario más y ahí se queda los tres que más destacan son Alice, Isaac y Claire por este orden además pasando a hablar del doblaje creo que el doblaje es bastante bueno en esta película Alice mantiene su dobladora original por lo tanto es un punto a favor el resto creo que también mantiene su doblaje original o sea que es una película que no molesta verla en castellano y como ya sabéis yo no puedo verlas en Bose no hay cines aquí para eso así que bueno la segunda vez la veré en Bose pero por ahora en castellano no tengo ninguna pega en cuanto a la banda sonora es bueno la banda sonora no destaca absolutamente nada sí que acompaña bien las escenas de acción intenta dar algún que otro susto con golpes de sonido que eso a mí me mosquea mucho porque donde no hay susto no lo vas a conseguir con un golpe de sonido fuerte eso es así pero bueno lo intenta está compuesta por Paul Hasslinger había momentos en los que la banda sonora podría recordar por temas de percusión a Mad Max Fury Road de hecho a esta película al ser un mundo post apocalíptico algunos vehículos y edificios podrían recordar a Mad Max alguna de las Mad Max antiguas pero bueno muy levemente tampoco es que sea gran cosa como digo la banda sonora no destaca pero bueno funciona bien en las escenas de acción y en cuanto al final bueno la verdad es que ya estoy algo cansado de que nos intenten vender la moto con el final de la saga como pasó con Underworld el final de la saga y luego realmente no ser del todo así es cierto que esta película tiene un final para toda la saga tiene un final de trama para toda la trama que se ha venido contando desde hace 10 años pero siempre te dejará una pequeña puerta entreabierta por si hay mucha recaudación y pueden seguir estirando del chicle personalmente prefiero que terminen aquí tanto la saga de Underworld como la saga de Resident Evil creo que la saga de Resident Evil está mejor cerrada que la de Underworld pero lo dicho estoy un poco cansado de esos finales así dobles en cuanto al final de esta película pues como digo me parece bastante correcto creo que es un buen final para esta saga y por favor que terminen aquí la acción es prácticamente el 80% de esta película pero tampoco es su punto fuerte quiero decir algunas escenas de acción pueden llegar a ser mareantes no sabes que estás viendo hay 20.000 planos a la vez de la misma escena con zooms y tal realmente a mi me gusta ver más escenas de acción más amplias en las que puedo ver como se están dando de hostias o como está chorreando sangre el zombie o cosas así no que vea 20.000 flashes de trozos de acción y al final no te enteras de nada hay algunas escenas que son así en cuanto a la acción no todas por suerte pero algunas sí y la verdad es que era un poco extraño o sea que tal y como está rodada bueno ahí falla un poquito pero como digo no es en toda la película es en ciertas escenas de acción sí que me ha gustado mucho la ambientación que tiene esta película sobre todo hay alguna escena en la que los escenarios podrían ser sacados realmente del videojuego es la que más videojuego parece realmente hay como trampas una vez llegan a la colmena y mola mucho porque es como si estuviesen pasando pantallas para llegar al final y conseguir el antivirus o sea que por ese lado creo que está bastante bien la película en conclusión es una película muy entretenida con muchísima acción que la verdad es que no te deja aburrirte en ningún momento trama y poca eso sí pero tampoco la necesita y creo que es un divertimento y un final de saga muy bueno mi ranking para esta saga ha cambiado gracias a esta película mi ranking ahora sería la primera entrega obviamente en el primer puesto después la 6 después vendría la 2 la 4 la 5 y la 3 que no sé por qué no la soporto y la nota para esta película sería entre un 7 y medio y un 8 así que lo voy a dejar por ahí por ahí entre medias entre un 7 y medio y un 8 ya hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la crítica de Resident Evil el capítulo final si vosotros tenéis una opinión diferente a la mía por favor dejadla en comentarios como siempre recuerdo que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte y suscríbete adiós